Amigas y amigos que tal, muy buen día, miren el día de hoy nos llegó este Stratus Queja del cliente, el check engine encendido, eso es por lo que nos trajo nuestro cliente este vehículo Vamos a escanear y vemos que nos marca 2006, 8 Stratus, P0507 Las revoluciones del motor del sistema de la IAC son mayores que las esperadas A ver, tenemos ese código aquí Y también tenemos aquí donde dice un viaje Y aquí también nos marca lo mismo, P0507 Dice que son mayores que las esperadas Está detectando supuestamente que las revoluciones están más altas de lo normal Vamos a encender el vehículo Ahorita está completamente frío El check engine está encendido Y tenemos aproximadamente 1200 Bueno, ahorita como les digo, está frío el carro Pero pues tenemos ahí el check engine encendido Lo que voy a hacer Pues vámonos derechito al manual de All Data A ver exactamente que quiere decir ese 507 Entonces en el manual lo estuve buscando como 2006 Pero no me da Lo tuve que meter como 2004 para que me diera exactamente pues el código amigos Entonces miren aquí toda esta información Que nos da, ahí se las dejo Ahorita yo me voy a brincar hasta donde viene en español Pero aquí lo que nos dice Que hay que chequear por ejemplo Que la PCB no esté desconectada Hay que hacerle una inspección visual Alguna manguera dañada Todo eso es lo que nos especifica Pues aquí así Dice acá está el paso 3 Aquí nos dice que hay que desconectar la IAC Pero bueno Ahorita me voy a saltar todos estos procedimientos Y me voy a ir aquí hasta donde está en español A esto sí le entiendo, miren Síntoma Velocidad de ralenti Prueba de alto rendimiento Entonces dice Nota Este síntoma se diagnostica mediante la prueba P0506 Velocidad de ralenti bajo de rendimiento Cuando se supervisa el funcionamiento de motor Durante una condición de inactividad Y acá dice Si las RPM del motor no se encuentran dentro de un límite calibrable De la velocidad de ralenti Objetivo se incrementará Un temporizador de falla Cuando el temporizador de falla apropiado Alcanza su umbral máximo De signos de revoluciones Que tiendan Hacia el control Se genera un fallo suave Cuando se alcanza Un número calibrable de fallas de software Se establece una falla De un disparo Y bueno Bla 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 Todo esto está así como Como si estuviera en China Exactamente que decía Y quién sabe Aquí lo que me interesa Es aquí las posibles causas Miren Buen viaje Igual a cero Sistema PCB Pasajes del motor IAC Fugas Fugas de vacío Sistema de inducción de aire Cuerpo de acelerador Y varillaje del acelerador Entonces aquí lo que nos dice Miren Sistema de PVC Pasajes del motor IAC Fugas Anteriormente nos decía Que había que revisar Mangueras Pues hay que Echarle un ojo al motor Ahí A ver si le encontramos El problema Aquí ya tengo entonces El motor abierto Estamos revisando Visualmente Pues alguna manguera Que estuviera floja Pues no se le ve Nada Yo pienso que aquí Lo mejor va a ser Hacerle una prueba A ¿Cómo se llama? Con carbuclín A ver miren Aquí no Esto no sé si es una manguera O no Pero Creo que sí miren Aquí está la ganadora ¿Será eso? A ver Vamos a encenderlo Antes de De conectarlo Vamos a encenderlo Y vemos Tapada Destapada Pues Se escucha igual Y si se escucha Como un poquito Más revolucionado Por ahí anda Algún valero Dañado Y si se escucha Como una fuga Pues De vacío Por ahí Vamos a traernos El carbuclín Prácticamente Si encuentra Alguna fuga Pues el motor Va a empezar A temblar Alcanzan a ver Por aquí Como empieza Como empieza a temblar Miren La prueba de la botella Me la enseñó Mi camarada Felipe Mi camarada Felipe Me enseñó la prueba Vean el agua Ahí prendió el ventilador Pero de tomo Pero de tomo no Miren Ahorita está Tranquilita Vamos a ver Entonces aquí hay dos posibilidades Aquí así corren los inyectores Y también está el empaque de admisión Ocupamos estar seguros Que es Si es una cosa O es otra O son las dos Aquí está nuestro inyector Aquí entra Y aquí por la parte de atrás Pues está Lo que vendría siendo Pues el empaque Ya se apagó el ventilador Que sea menos ruido A ver Le voy a poner Un poquito Carbuclín Con cuidado Aquí En el inyector Alcanzan a ver Como falló Ahora le voy a poner A dirección de los empaques Prácticamente Ahí en los empaques Casi no falla Entonces Aquí en el inyector Este es el inyector 2 Pero si le hago eso Al inyector 1 También hace lo mismito Entonces Aquí la falla Esa fuga de aire Se está presentando En las ligas De los inyectores Nuestro carro Pues ya Tiene temperatura Miren Un cuarto Aproximadamente Los ventiladores Incluso ya Prendieron Y tenemos Mil revoluciones Por minuto Lo normal Serían unas 800 700 Un aproximado Pues entonces Vamos a quitar Esos inyectores Pues para revisar Entonces Aquí el primer paso Que voy a hacer Voy a Quitar esta manguera Nomás que está bien dura Voy a desconectar Aquí el sensor De temperatura De aire Para poder quitar Aquí Esta manguera Y aquí Voy a quitar No sé El chicote Del acelerador Para ir haciendo Espacio Entonces Aquí en este paso Ocupamos quitar Estos dos Ocupamos quitar Este Que es el de la bayoneta En vez de las bayonetas Este es el Pues el tubo El que viene siendo O la bayoneta Viene siendo más bien Pero este tubo Como está aquí así Es posible que no se estorbe Para que salga A ver Es posible que solamente Quitando estos dos Ya sale toda la placa Vamos a probar Creo que Aquí está uno Creo No Eche mentiras Está uno ahí Y otro acá También son dos diez Y otro aquí Miren Ah caray Le están Sale y sale tornillos Pero parece que es el último A ver Vamos a ver Si sale ahí Sin necesidad De De quitar La bayoneta Ok Parece que ahí viene Parece que ahí viene Y si Ahí salió Un poco de afloja todo Vamos a Quitar la línea De combustible Le hago presión Hacia arriba Y le voy a cerrar Las dos lengüetitas Pues hacia adentro Es posible Que salga un poco De gasolina Cuando la estén quitando Ya que aflojó Un poquito Pueden poner una toallita Para que no les vaya a saltar A los ojos Aquí por este lado Está un tornillo 13 Entonces Entonces ya desconecté Aquí el Knock sensor El sensor de temperatura Para todo el cableado Ponerlo así a un lado Y que no nos estorbe Esto seguro Siempre están bien Fáciles de que se quebren Incluso Si ven Ya están Unos así Ya bien Tatemados Bien quebrados Siempre los conectores Se quebran bien fácil Aquí voy a tratar De Con el de dentista Prácticamente trato De abrir la La lengüeta Y jalarlo Hacia arriba Porque Una que ya Ya no tiene Ni seguro Pero Trato y trato Ay no No lo encuentro A ver Vamos a probar Aquí con este otro Aquí miren Prácticamente Lo que trato de hacer Es meter El desarmador Y levantar La lengüetita Este creo que Ya no tiene Ni conector Hacer el segurito Entonces Con mucho cuidado Lo sacan Miren Entonces Quito los cuatro Así con cuidado Porque casi siempre Estos cableados Ya están Pues bien Tatemados Bien Bien recalentados Bien quemados Los dos dieces Miren Con que facilidad Los estoy sacando Eso quiere decir Que vamos por buen camino Cuando las ligas Están buenas Hasta en veces Hasta se salen Los inyectores Del riel Y miren Prácticamente Sin hacerle esfuerzo Salieron Miren Entonces miren Aquí tenemos Pues ya los inyectores Y como pueden ver Estas ligas Ya están Prácticamente Pues parejas Por eso es de que Ni siquiera se batalló Pues para Como se dice Para sacarlas Aquí tengo que hacerlo Con mucho cuidado Porque Pues no me quiero Como se dice Agujerar un dedo Miren Aquí le estoy metiendo El de dentista Miren como están De tiro Ya están planas De tiro Entonces con mucho cuidado Las quito Les doy una lavada A todo el riel De inyectores Las otras Pues como no tenemos Fugas De gasolina Pienso que así Las voy a dejar Pero igual Ya ahorita Vemos Miren Miren como están De Pues Están bien tostadas Y lo Me gusta así Partirlas Que se partan Para poder sacarlas Quito las otras Aprovechando Que los inyectores Los quitamos Pues los metimos aquí A nuestra tina De ultrasonido Esta es de las más modernas Que puedan encontrar Oh compañeros Es el de la tina Ja 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 Bueno pues Entonces como vieron Pusimos nuestros inyectores En ultrasonido Después de una hora De acción Me hemos hecho Quedó así Todo tembeleque Si los quité Por completo Las ligas No estaban tan dañadas Las otras Pero igual Pues ya aprovechando Le vamos a poner nuevas Entonces miren Así más o menos sería Simplemente ya La liga nueva Pues como está nueva Pues entra Requete fácil Entonces miren Le ponemos una Dos Pongo las otras Lo que voy a hacer Me puse poquita Pues grasa Le voy a poner poquito En las ligas En las superiores Y voy a armar Lo que vendría siendo Pues el riel Al riel también Le di una lavada Eso si no lo hice En el ultrasonido Se lo hice así Con puro Carboclean Entonces Pues bien fácil Con cuidado Los metemos Miren así Y están Pues bien bien Papa Entonces a ver Nuestro riel Estaba así Y nuestros inyectores Van así Entonces Vamos a acomodarlos En su Posición Y pues metemos Entonces pues El seguro Ok Incluso el seguro Se puede meter Junto con el inyector Creo que no hay Ningún problema Ok Ahí se siente Donde entra Prácticamente Ahí se escucha En veces Pienso que estoy Grabando Hacia Hacia la parte Y de repente Estoy grabando Pero bien desenfocado Amigos A ver Este no quiere Se pone Como que Se pone Sus moños Como que Está un poco Más duro A ver Ahí creo que Le faltaba Que entrara Ok Miren Voy a meterlo Primero aquí Miren Ahí lo metí En su posición Miren Es mucho Más fácil Así Pero a mi Siempre me gusta Lo difícil Que voy a hacer Entonces Igual Me puse Poquito Grasito En el dedo Simplemente Poquitita En las ligas Y Pues los instalamos Así de fácil Así de fácil Simplemente Le vamos a hacer Presión Así A los dos Lados Y ahí está Miren Ahí está Pongo Los dos tornillos Muy bien Muy bien Entonces Aprieto los tornillos Pongo 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 Todos sus Conector Ponemos La placa Conectamos Mangueras Prácticamente Todo lo que sigue Pues así como Desarmamos Pues es en el orden Inverso Estos 10 Nm Estos otros Los Los dos Ya ven que llevan Estos 10 De la admisión Estos los vamos a torquear A 20 Nm Este a 10 Los del cuerpo de aceleración Igual a 10 Este El 13 A 20 Nm Todo ese Nm Entonces Yo aquí Voy a empezar A rearmar todo Y ya simplemente Les voy a mostrar Pues El encendido Ya Pues más que nada Para hacer los videos Un poco más rápido De todos Ya vimos el desarmado Y como esto No es nada Del otro mundo Todo esto es algo Bien fácil Así como desarmamos Simplemente se va armando Ya les mostré Más o menos Cómo fue el desarmado Prácticamente Está bien papa En este motor Porque como están Aquí enfrente No hay que desarmar Nada Pues no hay nada raro Todo está Pero bien facilito Entonces Termino de armar Y seguimos Bueno Pues vamos a encenderlo Ahorita va a prender Posiblemente Medio Tartamudo En lo que se En lo que se purgan Pues bien Los inyectores No sé si se pudiera decir Purgar Prácticamente En lo que se llenen Bien de gasolina Bueno Pues hasta eso Vieron que no No tartamudeo Pues ni nada Miren La temperatura Está Abajo Para que vean Que no hay truco Está Prácticamente frío Se enfrió En el rato Que estuvimos Por aquí Pues trabajando En el carro Vamos a Al escáner Para Pues borrar El check engine Pero miren Ahí está Aproximadamente En 900 Este es el código Vamos a borrarlo Muy bien Ya los borramos El borrado Casi siempre Para el trailer Ya saben Hay que cerrar El switch Y abrir El switch Y pues se borra Entonces miren Ahí va agarrando Poquita temperatura Vamos a dejarlo Que agarre Más temperatura Como ven Ya está Un poquitino Abajo De 900 Bueno Vamos a repetir Otra vez La prueba De la botella Como ven Ahí está el motor Pues un poco Se puede decir Que vibroso Por ahí La anduve yo revisando Y los soportes Están un poco Pues ya Están cansados No sé si por eso Está vibroso Pero el carro Está parejo Prácticamente El carro Está parejo Voy a hacer La prueba Del carboclin Si se descompone Pues quiere decir Que todavía Hay algún otro Fugo Pues no Ya no tenemos Más fugas En lo que es La emisión En lo que es Los inyectores El problema Estaba ahí En los inyectores Amigas y amigos Y las revoluciones Pues lógico Que ya bajaron El carro Tiene aproximadamente Un cuarto De temperatura Y pues miren 800 revoluciones 800 Pues ya Eso quiere decir Que está trabajando Como quien dice Al 100 Amigas y amigos Pues después De ver este Pequeño Trabajo Algo Simple Pues vamos A saludar Aquí A todos Nuestros Camaradas Y pues también Ya vieron Que esta tienda De ultrasonido Es pues De las mejores Que hay Ocupan Todos tener Una de esas Una igual Miren Juan Carlos Cabrera Jiménez Fernando López Marcelo Velázquez Juan Carlos Piñol Chas David Horta Ramírez Aldair Mix Diego Rodríguez Marco Antonio García Márquez Juan Carlos Piñol Chas CRC Saratán 11 Saratán 11 Raimundo Cedillo Arturo Martínez Raúl Muñoz Julio Márquez Edgar Ibarra Juan Guevara Sánchez Jorge T Carlos Manzano Arturo Romero Carmen Pérez Castro Rubén Alvarán Eber López Wences Jiménez Zurita Leonardo Hernández René Mata Jorge T Francisco Macías Jorge Méndez Farmor 4x4 Gerardo Montez Mario Tobar Wences Jiménez Mi camarada Wences Daniel Castro Gerardo Ruiz Javier Marrero Jenny Saiz Sabino Aguilar Armandina Montañez Mario Cardiles Javier Fernández Aquitas Lozano Álvaro de Jesús Rolando Fox Sabino Aguilar Historias Clásicas Pedro Santís Gómez Pues amigas y amigos Pues que les digo Muchisimas gracias Muchisimas gracias Gracias por ver mis videos Gracias por ver los videos de mi esposa Y pues bueno Este fue un pequeño trabajo Pero Un código así Como el P0507 Pues prácticamente Es muy similar O parecido Pues para otros Entonces Pudiera ser algo sencillo Pudiera ser algo difícil En nuestro caso Pues fue algo simple Algo sencillo Que pudimos Arreglar Y pues ya Por último Amigas y amigos Este es el canal De mi esposa Por aquí En los videos Voy a estarles dejando El link De su canal Pues para que vean Sus videos Este Vean todos sus videos Tiene unas recetas Bien padres Por allí Hemos hecho Algunos videos juntos Miren Aquí hicimos un pollo dorado En el disco Y créanmela Que Nomás de ver ahorita Aquí Aquí a este Señor Que se llama Sergio Que también es mecánico Se me antojó Jaja Si pues a todos Los que no saben Pues yo aquí salgo Casi siempre En sus videos Y como les digo Mi esposa por ahí Hace Pues muy buenas recetas Espero que por ahí También Apóyenla a ella Así como me apoyan a mí Y eso sería todo Por el momento Muchísimas gracias Tienes 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 Tienes